¿Quién sabe que su vida nunca más era un fracaso? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? En la vida me he acercado a la mano Es más, ni siquiera sé dónde está Chale, chale Nomás porque tienes lanas vas a negar tus orígenes, Celia Oiga, pero se ha igualado, nación, pelado Uy, o sea que ya se le subió, doña Charro Tantita lana que recibe la gente Y ya se siente diferente a nosotros, los pobres Es que soy diferente, señor, ¿cómo se llame? Eusebio Lara para servir a Dios y a ustedes ¿Qué clase de nombre, Eusebio? No, 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 olvídelo, no me expliques Yo no niego mis orígenes, al contrario Yo soy hija de embajadores, de condes Fíjese, es más condesirle que yo nací en París No sé que voy a andar corriendo por los vacíos de la Merced En todo caso, yo, yo corría por Chancur Por Lecuchaví, por Notre Dame ¿Y sabe qué? Háganse a un lado que quiero pasar Y no se me acerque que me llena de paz Ay, señor, usted se subió a un ladrillo y se marió ¿Qué le diría a su señor padre si la viera ahora? Él que era tan decente, tan derecho Y bueno, pero tiene herida Una vez estamos arriba y otra vez estamos abajo Con permiso Buenos días, señora Rosa Buenas, doñita Así que... La reconocieron, señora No, no, señora Rosa No, no, un pelado que seguramente quiere sacar una tajada de mi dinero Seguramente debe ser un periodista encubierto No me digan Ay, Julián Hemos hablado de esto tantas veces Pero... Hay heridas que ya no se curan No puedo creer que tantos años se vivan juntos Se te hayan olvidado, así te fascinen No, Julián, ¿cómo crees? No se me olvidaron Nunca se me van a olvidar Lamentablemente es el amor el que ya se murió Mis hijos y tú Son lo más valioso que tengo, Vanessa Son lo único que tengo Sin ti y sin mis hijos Mi vida no tiene ningún sentido Nosotros aquí vamos a estar siempre Para ti, tus hijos y yo Las puertas de esta casa siempre, siempre van a estar abiertas para ti, Julián Bueno, olvidemos el asunto del cargador este, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido, señora? Hasta el momento que la vi Bien ¿Qué se le ofrece, señora? Mire, es que he estado pensando muy bien las cosas Y de verdad, en el fondo de mi corazón Yo creo que cometí un grave error Imperdonable ¿Qué dice que sí? ¿De verdad? Sí, yo nunca debía haber hecho ese escándalo en la iglesia No se hagan Mire, la veo muy ojona, papaloma Sí, me encanta el escandalito ¿No salió en el periódico? No, no, no me lo recuerden, por favor Le decía RK ¡Acomo la manzana! ¡Ah! Oiga, no interrumpa ¿Qué no ves que estamos aquí platicando? Un momentito, un momentito Tampoco me ves cansada, mi clienta No salió en el periódico Fernanda Estaba pensando en hacerte una invitación muy especial Claro, cuando las cosas se estabilicen ¿Qué invitación? Bueno, me puedes decir que no Además, igual este no es el mejor lugar para hacerte la invitación Fernanda Es que yo conozco un lugar hermoso Tiene alberca, temazcal, masajes Y yo quisiera que tú y yo Pasemos el fin de semana en ese lugar Gracias Gracias Que le vaya bonito, ¿eh? Gracias ¿Ya puedo hablar con usted? Ah, sí, me decía Que está arrepentidísima Sí, doña Rita Rosa Mira, usted sabe lo que significa ser madre Y yo extraño a mi vecito como no tiene usted una idea Uno cosecha lo que siembra, señora ¿A poco su hijo y usted no se han visto desde la boda? No, señora Usted cree Mi adorado vecito Mi niño, mi bebé Y todo por mi culpa Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Pero yo ya aprendí la lección, señora Gladiola Rosa, rosa Sí Rosa Cuando dos jóvenes se aman No hay poder humano que los separe Yo estoy segurísima Que mi hijo Betito y Matilde Son muy felices Y yo me pregunto ¿Para qué? ¿Para qué? Me opuse a esta boda Lo único que logré fue que los dos me olvidaran Y mi propio hijo me odia ¿Ustedes pueden imaginarse lo que yo le hice? ¿El hijo de una la odia? ¿Adelante? Hola Venía a ver Si todo está bien Si te gusta tu recámara Sí, gracias Está muy bien ¿Cómo te sientes? Perdón Tan Pues un poco cansado Un poco me he hecho bolas Te imagino Yo sé que apenas me estás conociendo Que Que tú creciste con otra familia Pero Esta es tu casa Y nosotros también somos tu familia No te creo Tú me abandonaste No, no es que Me lo pones muy difícil, corazón No, aún tenemos tiempo para pensar Te aseguro que vas a pasar un fin de semana Maravilloso Eso no lo dudo, pero Tengo una cosita ¿Qué? No podríamos llevarnos a las niñas No No, no Yo, yo Por eso decía que no nos llevemos a las niñas Por favor No pienses que no quiero que Betty venga con nosotros Ay, no, ya lo estoy Por favor ¿Se trata de qué? De que vayamos buenos ¿No? De eso se trata Precisamente Si quieres podemos ver el lugar en internet Es un lugar preciso ¿De a poco no te gustaría darte un masaje? Me dejo un masaje Si quieres No necesito Problemas al miedo, ¿verdad? Bueno Un poquitito, pero Pero ya se me está quitando La verdad es que Me preocupa Esa luz No lo vamos a pasar Ay, perdón Perdón, señora Margarita Margarita La flor es rosa Sí, este Mire Usted seguramente me comprende Yo, yo quiero ver a mi hijo Decirle que me perdone Y decirle que me arrepiento profundamente de lo que hice Porque Él es un buen muchacho Yo lo eduqué Y yo sé que me va a perdonar Seguro que sí, señora Pero lo que no entiendo Es por qué me viene a decir a mí todo esto Imagínese El colmo, ¿no? No sé dónde vive mi hijo Ay, no, no, no Qué contrariedad Parezco la dama de las camellias, ¿verdad? Bueno, sí Parece la dama de las comedias Yo ya no puedo más con este dolor Por eso yo les suplico Que me saque de este infierno Y me dé la dirección de mi hijo Y de mi hermosa, inteligente y agraciada nuera Sí Por favor, señora Señora, yo creo que se equivocó Y se echó su viaje maldente ¿Qué? En la vida En la vida Le voy a dar la dirección De Matilde Y Roberto Eso me pasa por estúpida Por hacerte caso, negro Tanto esfuerzo Y que salgo con las manos vacías Y luego Ahí voy a robarle a la tipa Señora Belia Señora Belia ¿Y ahora qué? ¿La vienen siguiendo a los policías o qué? No, es que yo sé dónde vive Matilde Rosa me lo dijo Nosotros ya estábamos hablando con el fila Bueno, ¿qué esperas? ¡Habla! Ay, señora Pues nada más así ¿Cómo que así nada más? Pues el nombre de la calle El número La colonia Pues es que va a tener que desnuchar una lana, señora Desnuchar ¿Pero qué clase de palabra es esa? Pues con dinero baila el cerro, señora Ay, ya entendí ¿Está bien con eso? Eh, yo creo que con dos de esos billetitos la cebo, señora ¿Y cómo sé que no me está tomando el pelo? Ay, señora Yo quería incapaz Mire, señora ¿Dónde va la dirección? ¿Ya? Le juro que regresamos Y el chofer se va a encargar de usted Ay, pues me encantaría Ya, en serio Eh, denme la lana Y yo le doy la dirección Está bien La dirección Bueno, ¿y el tema musical? Pues primero dime si te gustaron mis ideas Pues sí, la verdad es que están muy buenas Solo espero que esto no nos salga demasiado caro No, no ¡Niñas! ¡Niñas! ¡No, no! ¡Me lo he hecho una gran, gran noticia! ¿Qué pasó? ¿Beli está en el manicomio? ¡Hombre! Bueno, fuera, pero mejor que eso No, no tienen una idea Mejor que te lo diga la señora Banner Está feliz ¡Feliz! A ver, ¿Vanessa? ¡Ay, Vanessa! ¿Por qué está en el manicomio? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! ¡Pero qué maravilla! ¿Qué pasó? ¿Qué? Apareció tu hijo Jorge ¡Vanessa! ¡A ver! ¡Está en tu casa! ¡Ay, Vanessa! ¡La mejor noticia que hemos recibido en mucho tiempo! ¡Ay, Dios mío! ¿O qué? ¡Ay! Ay, qué increíble. Que lo traiga, que lo traiga, que lo traiga. Es una propiedad con gran plusvalía, Aurora. Sí lo creo. Es gigantesca. Y está muy bien conservada, fíjate, porque mi hermana era una obsesiva de la limpieza, del mantenimiento de su aseo personal. Todo era... Bueno, la casa la tenía impecable, de verdad. ¿Cuánto crees que podamos pedir por la casa? No sé. Necesito regresar a tomar fotos y hablar con un balbador. Pero es un excelente aseo. Yo creo que se puede vender muy bien. Mariano. Perdón. ¿Te encuentras bien? Sí. Lo que pasa es que... a lo largo de nuestras vidas tuvimos muchísimas dificultades, muchas y muchas. Pero fíjate qué curioso ahora la... la extraño mucho. Lo siento. No debe ser fácil estar aquí frente a su casa. Cuando murió hace todo. No, no, no. No ha sido nada fácil. Ay, debe ser algo increíble. ¿Tantos años buscando a tu hijo? ¿Te imaginas? Sí, no sabes lo contenta que estaba. ¿Cómo se oía? Sí. Ay, qué... Oye, oye, oye. ¿Tú no acostumbras seguir el protocolo de una oficina? O sea, allá abajo hay una recepción, ¿no? Ya ves que allá está... Irmita, allá es la recepcionista. Tú llegas y le dices que quieres verme. Entonces, ella me habla. Y cuando yo le digo que sí puedes pasar, entras. Sí, es que Irmita me dijo que pasara. ¿Conocés a Matilda? Sí, claro. Hola, la hermana de Ismael. Sí, sí, sé quién es, perfectamente. Fui contigo a la boda, te recuerdo. Ah, sí. Bueno, yo lo tengo, Pao. No, no, no. Tú y yo estábamos hablando de algo muy importante cuando entró este equipo. Me llamó Adrián Vallejo, por cierto. Sí. Bueno, luego nos vemos. Oye, felicidades por tu boda, ¿eh? Gracias. Su madre. Oye, ¿y tu novia la brillante? Ya troné. No. No, no me digas. Ay, ya, ¿sabes qué? No vine a hablar de ella. Ay, qué lástima, Adrián. Era de mis temas favoritos. ¿Qué quieres que te diga? Que sí, que siempre tuviste razón, que era frívola, superficial. Y que era tonta, pues te doy la razón. Era todo eso. ¿Y sabes qué? Más. Pues sí. Es que Dios los hace. Y ellos se juntan. Mira, vine porque quiero que me ayudes con algo. Estoy a tus órdenes. Hombre, lo que quieras. Lo que me pidas, al fin que no tengo nada que hacer. Mira, te voy a pagar y todo. O sea, no es un favor. Ay, no, entonces sí. A ver, dime qué. Mira, quiero que me ayudes a diseñar el concepto de mi andro. ¿Es en serio? Sí. ¿Te conté que me hablo, Clara? Ah, sí, qué buena onda, ¿cómo está? Mmm, está mucho mejor. Te mando muchos saludos, Gina. Y me dijo que a ver si nos veíamos pronto. ¿Mmm? Gina. Sí. Gracias. ¿Quieren tomar algo? Les voy a traer un refresco. Va. Ok. Te ayudo, Betty. Me fascina. ¿Y por qué yo? Bueno, porque sé que eres creativa y porque te tengo confianza. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me tienes confianza? Sí, sí, te tengo confianza. Una cosa es que nos llevemos mal y otra cosa es que no pueda confiar en ti como una profesional, como una creativa. O sea, me hace muy raro, ¿eh? Ya tengo el local y no sabes qué padre está. ¿Y sabes cómo le voy a poner al antro? Misoginia. No. El antro de la tía Carlota. ¡Uh! ¡Uh! ¡Se anda padre, Adrián! No, hombre, sí dan ganas de irse de reventón ahí, ¿eh? Y además mi tía te va a venir a javar los pies. O sea, como... ¿Qué no te gusta? Adrián. ¿Así? El antro de la tía Carlota. Pues qué bonito que le quieras rendir una homenaje a mi tía Carlota, pero... ¿Pero ponerle su nombre a un antro? Bueno, si quieres luego vemos eso. Lo que quiero es que el antro no sea como cualquier otro, como todos. Quiero darle un toque especial. Sí, no sé, pero voy pensado y no se me ocurre nada. ¿De tu novio te robó el cerebro? ¿Me vas a ayudar? Sí, o no. ¿Cuánto me vas a parar? Bueno, no lo he pensado, pero... Pero para empezar quisiera que fuera sobre el local. No sé, podría ser un reto para ti. Y a lo mejor después tú podrías diseñar la campaña de publicidad y todo lo que sigue. ¿Eh, mamá? ¿Qué pasa? Nada. Me quedé preocupada por tu papá. ¿Por qué? Ay, no sé. Lo vi tan triste y... Y no me gusta verlo así. Pues tu madre se atrevió a engañarla, mi rey. Ey, ¿qué onda? ¿Y a ti qué te pasa? Es que me quedé pensando. Te puedo preguntar. ¿Por qué te divorciaste de... ¿De mi papá? Mi papá engañó a mi mamá con su secretaria. Se llama Matamara. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? No. Nada. Mi papá se fue con esa mujer. ¿Qué... ¿Te sacaste de onda, Dani? ¿O qué...? Bueno, es que... La verdad está muy grueso lo que le pasó a... A nuestra mamá. Que te hayan engañado de esa manera. No me ama. No me ama. Esos hijos... Esos son los efectos devastadores del alcohol. Así me veré yo cuando se me pasan las copas. Ay, no, señora. ¿Cómo cree? Si usted nunca pierde el estilo. No. La verdad que no. Es que es patético. Bueno, que a este hombre no lo quieren en su casa. No, ¿verdad? Ni yo quería salir. El señor Julián no puede ir a ningún lado. Si ya se quedó dormido. Tráele una cobija, Susy Flor. Sí, señora. Ay, Julián. Mira que echará perder tu vida por un remedio de mujer como Vanessa. Golpeavisa, golpeavisa. ¿Qué pasó, vieja? ¿Qué es la niña? Pues andaba por ahí jugando, pues... Así, gírala en casa. Gírala. Venle a mi hija. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué haces? Jugando. ¿Y la cabeza de tu muñeca? Se la quita, papá. ¿Por qué? Porque sufría mucho. ¿Tu muñeca sufría mucho? ¿Por qué, mi amor? Porque es pobre. Por eso es mejor que esté sin cabeza. No, 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 no. Gracias por ver el video.